Música Arríen la bandera de la plaza, apaguen ese sol que arriba arde Que yo no quiero ver que es lo que pasa, si sale el tercer toro de la tarde Quisiera no mirarlo y ya lo veo, oculto entre la gente al chavalillo Que sueña con la gloria del toreo y ciego va a saltar, va a saltar hasta el anillo Por Dios señor presidente, por Dios, por Dios no saque el pañuelo Que aunque el chiquillo es valiente puede, puede haber un día de duelo Se lo están pidiendo auxilio cuando el miedo la agobia Y dos mujeres aflirían, una mare y una novia Ay, que cuchillo de duelo Por Dios señor presidente, por Dios, por Dios no saque el pañuelo Sonó el clarín y el toro está en la arena Y al ruedo se ha tirado el maletilla Que empieza a tenerario la paena Citándolo en un pase de rodilla La plaza es un panal de azul y oro Y un grito lo rajó con un cuchillo Y al ver entre los cuernos de aquel toro Vencido por la muerte Por la muerte al chavalillo ¿Por qué señor presidente? ¿Por qué? ¿Por qué esa parte del pañuelo? La sangre de aquel valiente sembró Sembró un claver en el suelo Y están viendo su agonía cuando enviando la agobia No muere todo el día Una mare y una novia Ay, que cuchillo de hielo ¿Por qué señor presidente? ¿Por qué? Porque sacó usted el pañuelo No muere todo el día Bueno, pues ya te vio De la campaneda Y no deires